La empresa municipal de transporte no tiene huelga, huelga varios días, realmente porque el alcalde no ha dado los puestos de trabajo que tiene que dar y hay 50 autobuses detenidos que no pueden salir, entonces claro hay unas huelgas que las que pagan son los ciudadanos, los usuarios realmente no, porque realmente los autobuses no pasan porque apoyan, apoyan eso porque es trabajo, están apoyando el trabajo los conductores y realmente el 3 de diciembre, que es el mismo día de la investidura de Petro Sánchez, si no hay un acuerdo entre empresas municipales de transporte habrá una huelga general, realmente bueno señores, si ustedes eligieron al Partido Popular, bueno que el Partido Popular cumpla, que cumpla y no que se ponga en contra del trabajo, el Partido Popular siempre ha dado trabajo, entonces esperemos que esto se resuelva y que todos estemos bien, contentos, que el país sea un país feliz, un país feliz común, abierto siempre, y sin estos problemas de los políticos que le encargan al pueblo, un pueblo inocente. Bueno, esto se lo dice Carlos Alberto, si ustedes quieren buscar algo, si hay personas, buscarlo por Carlos Alberto, en todas las redes sociales, junto contra el terrorismo, proyectos brácolos, medio oriente, biografía imparable, también ponga en minúsculas maracaiboes.org, contra la biografía de 50 años en defensa de los derechos humanos, de esos 50 años hay 37 años aquí en España, traducido al inglés, al hebreo, al chino, al ruso, al árabe y otras lenguas y también en portugués.